La agrupación quetzalteca residente en Estados Unidos invita al pueblo de Quetzaltenango a que nos acompañe al concierto musical en homenaje a nuestra patrona santísima, la Virgen del Rosario. Domingo 2 de octubre en el frontispicio de la Catedral Metropolitana de Quetzaltenango a partir de las 16 horas. Ameniza, Checha y su India Maya. Invita a agrupación quetzalteca residente en Estados Unidos.